saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín agradecidos por cada uno de ustedes su apoyo brindado y la asistencia en cada uno de los vídeos subidos al canal sabemos bien la importancia de la naturaleza brindamos conocimiento sobre los ejemplares más destacados visita la lista de reproducción curiosidades de plantas para esta ocasión hablaremos sobre la rosa más cara del mundo espero que te guste el vídeo esta hermosa rosa se conoce como juliet rose o sweet juliet es un híbrido creado por el horticultor david agustín exhibe un perfume dulce y con apariencia preciosa por ello fue bautizado como julieta por la obra de chespierr romeo y julieta el color la forma y el perfume la hacen singular tiene una forma redondeada con un diámetro de 10 centímetros lo más bello es su color pastel que es un tono parejo en sus 90 pétalos increíble verdad además es bueno decirte que estos pétalos posicionados con precisión matemática están justamente ubicados en una forma específica algo también peculiar es que la juliet rose en su aroma se describe como un olor fresco y dinámico se relaciona con el narciso y el galanto es hermosísima esta rosa he querido que la conozcas en vídeo y que puedas apreciar su hermosura sabías que para la creación de un ejemplar el método más sencillo para la obtención de híbridos es mediante la polinización manual de flores de diferentes especies de un mismo género o entre variedades distintas para david agustín 15 años fueron suficientes para crear a la juliet rose no fue hasta el 2006 que hizo su aparición en el mercado lo que hizo este horticultor fue crear a través de cruces de variedades existentes y clásicas a esta villa rosa al igual que las rosas comunes tiene un follaje espeso y que puede llegar a medir 150 centímetros las características de esta rosa principalmente está en trozuello color que es un color pálido del tipo melocotón el cual también es escaso entre los rosales se considera un arbusto alto que puede adornar diferentes espacios puede ser utilizado para eventos colocados en pérgolas y por su manera romántica de verse se utiliza mucho en bodas o eventos de fiestas esta preciosa juliet rose tiene un exquisito aroma dulce que percibe y que se puede utilizar para engalanar aquel regalo especial disfruta de la belleza de esta flor pues es una de las más caras del mundo te mostramos su belleza y su manera peculiar de adornarse gusta al igual que las demás rosas de jardín de ambientes cálidos de suelo árido y riegos moderados tienen la capacidad de permanecer en climas adecuados florecidas hasta otoño deben realizarse le poda para evitar las plagas y mantener el porte de esta hermosa rosa que bella es la juliet rose mis felicitaciones para el horticultor david agustín quien se ha dedicado al cultivo y la creación de este bello híbrido gracias por ver el vídeo del canal mi diario de jardín seguiremos compartiendo más curiosidades de plantas que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este